¡Hola chicos! ¡Por fin juntos! ¡Este es nuestro banco! ¡Vamos sin miedo al mundo de los sueños! Nunca estás solo, siempre habrá un amigo, estando a mi lado, no serás vencido, y juntos haciendo un nuevo mundo. ¡Alcemos las manos y miremos el sol! ¡Si le das la espalda, te darán la espalda! ¡Y en la vida, amigo! ¡Oh! 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 Amor, papá, papá, mi es muy triste, amigo, que camines solo. Si tenés hermanos, caminas mejor. Soñar con todo, soñar, soñar con todo, soñar, sentir a fondo, buscarme mejor. ¡Miren, chicos! ¡Allá están mis sueños! Con mal bandadas, cantar, volernos alas. Juntos podemos volar mejor. Juntos podemos volar, 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 volar. ¡Vamos con nuestro corazón al mundo de los sueños, chicos! ¡Vamos!